Consume animales exóticos. La Cámara de los Secretos ha sido abierta. Recientemente, Don Eric del Castillo reveló uno de sus más grandes enigmas, pues comentó qué clase de alimentos consume para mantenerse saludable a sus 89 años. Se van a ir de espaldas al saberlo. En una entrevista presentada por El Matutino Hoy, el actor confesó uno de los más grandes misterios para gozar de una buena salud. Según Don Eric, se trata de comer un animal exótico. ¿Qué qué? Resulta que consumir cierto animal fue recomendación de un amigo coreano. Ese amigo le pasó el tip de que es bueno consumir tiburón. Así las cosas, amigos. Yo salía con el dueño de la tiburonera los días que no tenía llamado a altamar a cazar o pescar tiburón. No sé cuál es la palabra correcta. Además, Eric recordó cómo los preparaban y señaló que le salía muy barato. Agarrábamos uno, dos, tres o cuatro y luego, ya que los teníamos arriba, enfilábamos a la playa y entonces ahí a los tiburones. Los ponían al sol sobre la mesa y los llenaban de sal. Es más barato. Incluso bromeó con haber extrañado dicho platillo en Navidad, ya que el bacalao no tiene el mismo sabor. Sabe más sabroso. No tiene espinas y pues es un producto mexicano. No sé por qué metieron bacalao ahí a la casa. Extrañamos el tiburcio. ¿Qué opinas de dicho secreto? ¿Conoces a alguien que haga lo mismo?